Pokémon, imagina ser papá. Pokémon ha sido desde su aparición, hace unos 10 años, uno de los juegos RPG más conocidos de la década. Por regla general, en los juegos RPG, controlas un grupo de personajes, manejas sus estadísticas y combates con ellos para lograr uno u otro pin. Los personajes suelen ser jóvenes con una misión heroica, en la que posiblemente esté envuelto el destino del mundo. No es el caso de Pokémon. En Pokémon, eres un individuo normal, que por una razón u otra, decide que ha llegado el momento de adoptar un Pokémon. El protagonista, llamémosle Ash, ve que no logrará nada más por sí mismo en la vida. Sus capacidades físicas, sociales e intelectuales han llegado al máximo. Nunca será un gran doctor, ni un buen abogado, ni tampoco un gran atleta. Ha hecho todo lo que ha podido y ha fracasado. Así que ahora criará a un hijo, quiero decir, Pokémon, para que coseche por él los triunfos y victorias que jamás obtendrá, y así poder tener algo de lo que sentirse orgullosos. Igualmente pasa con la paternidad. Cuando ves que tu vida no va a dar más de sí, y que ya no te queda nada por hacer, decides tener un vástago que llegue hasta donde tú no pudiste llegar. Siguiendo con esta comparación, Ash fija el camino a seguir a sus Pokémon, de igual manera que un padre fija el de sus hijos. Tal vez aquel Charizard dormilón no quiera realmente luchar para convertirse en campeón de la liga Pokémon. Tal vez su Odish sea pacifista, pero eso no importa. Lo importante es intentar fijar el objetivo en el que tú fracasaste, aunque muchas veces termine no saliendo tan bien como esperaba. Las enseñanzas que les aportamos son también con este fin, que sean lo más productivos posibles. No les permitimos o recomendamos aprender cosas que quizás no sean las más adecuadas para el combate, o el objetivo profesional inmediato en el que hacemos esta comparación. Y tampoco les enseñamos a valerse por sí mismos más allá de lo estrictamente necesario. Nos interesa que cuando necesiten algo, siempre que tengan que acudir a nosotros para pedirnos una poción. Asimismo, también tendemos a impedir su desarrollo y evolución, porque los preferimos como están o son más monos así. Hay que decir a favor de estos entrenadores que a pesar de tener por regla general un favorito, ya sea por ser el primero, por ser el más bonito, por ser el más fuerte, o el que les recuerda a algún momento persona especial, intentan entrenarlos a todos por igual y darles las mismas oportunidades, aunque esto sea absurdo, igual que se huela kilómetros de quien no podrían prescindir. Otro punto curioso de la analogía es la competición. Los entrenadores pelean con sus Pokémon de igual manera que los padres presumen de sus hijos. El mío es más fuerte que el tuyo, y voy a demostrar que esto es así, sea como sea. De ello depende mi prestigio social, los míos no pueden ser débiles. Estamos hablando, claro está, del grueso de los padres, perdón, entrenadores. Otros simplemente descuidan a sus Pokémon, quedándose en un desolado pueblo paleta e impulsando a sus hijos a ser tan mediocres como ellos lo fueron. Los hay también que eligen caminos alternativos para sus Pokémon, como los concursos de belleza. Hay otros que se despreocupan y los dejan frente a un ordenador, que se eduquen solos. Los que pueden permitírselo, dejan en manos de otros su cuidado. Los que menos, los maltratan, como hace el Team Rocket. Y al igual que con los hijos, en Pokémon siempre buscamos aquello que no podemos conseguir, aunque existan otras 150 virtudes. ¡Gracias! ¡Gracias!